Esto es 100 Latinos Dijeron, con ustedes, Mau Nieto. Familia, ¿cómo están? Bienvenidos a 100 Latinos Dijeron. El día de hoy tenemos un programa muy especial porque de mi lado izquierdo está Angie Tadej, conductora y cantante también. Es que iba a ser actriz, ya tengo bien planeadas a las actrices de repente, pero tú conduces y cantas. Exactamente. Ahora, te amo. Yo también. Y amo porque tienes un programa que se llama Amo. Ay, qué bonito eso, te salió bien. Eso me salió bien, eso estuvo planeadísimo. Pero hoy no eres Tadej. No. Hoy te toca ser una Marquez. Sí, señor. Y una líder de los Marquez además, que no sé qué tan bien jueguen, vamos a ver qué tal les va el día de hoy, pero con ese liderazgo tú tienes todo lo de ganar. ¿Quieres que te los presente? Por favor, presentan a tu familia. Te los presento a mis Marquez. ¿Están listos, chavos? Listo. Aquí tengo a Pepe. Pepe no se ha dado cuenta todavía. Pero lo amamos. Está a punto. Está a punto de darse cuenta. Aquí tenemos a Carlos. Charlie. Y el último, pero no el más importante, Sergio Brown. Venga. ¿Están listos? Se pueden llevar 10 mil dólares. ¿Estamos? Vamos a ver si lo... Está pero on fire esto. Y de mi lado derecho, igual por último, pero no menos importante, también conductora y también cantante, ¡Melissa! ¡Eh! Que también te amo. ¡Mani, Mau! Oye, nerviosa. ¿Nerviosa? ¿Emoso? Emocionada. Sí, es una responsabilidad muy grande. Pero vamos a ganar, equipo. ¡Eso, familia Maza! Preséntame a la familia Maza. Te presento a Juan. Hola, Juan. Te presento a Ale. Y te presento a Jesús. Muy bien. ¿Se pueden llevar 10 mil dólares? Eso. Si la familia Márquez los deja, ahora sí. Capitanas, vamos a jugar. ¡Qué momento, qué momento! Oye, yo soy muy fan. ¿De verdad las amo? Soy muy fan de ustedes. ¿De verdad? Sí, se los juro. Muy, muy fan. Le preguntamos a 100 latinos. ¿Qué momento? Las seis respuestas principales están en el tablero. Traten de darme la respuesta más popular. En una app de citas, hobby que muchos dicen tener. Melisa. Ir al cine. Claro, claro. Estará el típico, yo soy fan de las películas. Ir al cine. Sí, esta no es la principal. Angie, te la repito. En una app de citas, hobby que muchos dicen tener. La lectura. Es verdad, es verdad. Me encanta leer, güey. Me encanta leer, güey. O sea, yo y García Márquez somos uno mismo. Estará. Lectura. Le damos, vamos, de ese lado. Muy bien, Angie. Pasa de ese lado, excelente. Ahí está, equipo. Ya hizo lo que tenía que hacer la capitana, la líder de este barco. Pepe. En una app de citas, hobby que muchos dicen tener. Deportes. Deportes, claro, estará. El deporte es mi pasión. Ahí está, muy bien. Charlie, bienvenido a Cien Latinos. Gracias. Soltero, casado. Soltero. Soltero. ¿Y qué tal frecuentas las apps de citas? Pues más o menos. Más o menos. Pero si has estado en alguna. Sí, claro. ¿Y tú eres de los que sí dice la verdad o tienes que mentir una así de que poquito casi nada? Pues se vale mentir un poquito, ¿no? Se vale. Por lo menos para el gancho. Para el gancho. Y ya después te conocen y se enamoran de ti. Claro. Eso es que bonito. Charlie, ¿y qué hobby según tú dices que tienes? Salir con los amigos. Salir con los amigos. ¿Cuántará como hobby? Estará salir con los amigos. Primer strike. ¿No está? Sergio, misma pregunta. ¿Soltero o casado? Soltero. ¿Disponible? Claro. ¿Quieres que pongamos tus redes sociales? Sí, de una vez. Por si las damas o caballeros se interesan. Sí, de una vez y una vez. Sergio, en una app de citas, hobby que muchos dicen tener. Ir al teatro. Ir al teatro. Soy fan del teatro, he visto todas las obras. Estará teatro. Segundo strike. Venga, prevenidos para el robo de puntos. Chascuas. Angie. Voy yo. Todavía nos quedan tres respuestas en el tablero y las menos populares. En una app de citas, hobby que muchos dicen tener. ¿Qué otros hobbies dicen esas apps? Ir a comer. No sé si sea hobby porque yo como de todas formas. O sea, como salir a comer. Salir a comer. Salir, o sea, salir. Es que yo tengo la mala costumbre de comer tres veces a la semana. Estará comer. Tercer strike. Consejos a la capitana en voz alta. Música. 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 Melissa, capitana, la líder. La capitana de este barco llamado Los Mazas. En una app de citas, hobby que muchos dicen tener. Pon tú que dicen. La música. Claramente. ¿A qué nos dedicamos tanto tiempo? Estará la música. Música. Ahí está. Y la familia Mazas ya tiene 65 puntos. Claro que dices eso. De hecho, me atrevo a decir que la gente lo pone todavía más mamila. Melómano de corazón. Ay. ¿A poco no? Melómano de cállate, por favor. Vamos a ver cuál era la número seis. Viajar. Pero ponen trotamundos. ¿No? Trotamundo. No. Ciudadano del mundo. Para empezar, ya ni le doy click, ni le doy match, ni le doy nada. Luego, luego, pago para la izquierda. La número cuatro, ¿cuál era? Cocinar. Claro. Pero ahí tienes que poner, eso es para que lo hagan en sus apps, Chef Frustrado. Ay, cállate. Ahora sí vienen Pepe y Juan a jugar. A jugar. Ahora sí, mucha suerte a ambos. Te lo digo Pepe para que lo escuche Juan. Chócalas. Le preguntamos así en latinos. Hay cinco respuestas principales en el tablero. Traten de darme la respuesta más popular. Si se prendió muy rápido, ¿a qué líquido le cayó una chispa? Juan. A la gasolina. La gasolina estará gasolina. Gasolina, la número uno. Muy bien. Ahora sí empezamos a jugar de este lado. Excelente, Juan, que según yo, corríjanme si me equivoco, no prende tan rápido la gasolina con una chispa. Ale, bienvenida a 100 latinos. Gracias. Si se prendió muy rápido, ¿a qué líquido le cayó una chispa? Al gas butano. Al gas butano estará gas butano. Primer strike. Jesús. Si se prendió muy rápido, ¿a qué líquido le cayó una chispa? Al alcohol. Al alcohol. Puede ser buena, estará en el tablero alcohol. Ahí está, muy bien, la número dos. Capitana, todavía nos quedan tres, cuatro y cinco en el tablero. No sufras. Si se prendió muy rápido, ¿a qué líquido le cayó una chispa adecuada? ¿Aceite? Es que hay que contestar algo. Ya sé. Pues sí. Aceite, si está. La número tres te salió, ¿eh? Pues es que si se prenda, lo dejas en el fuego y si se prende. Ahí está, Juan. Sí, ya. Mira, la capitana está haciendo lo suyo. Si se prendió muy rápido, a qué líquido le cayó una chispa. Al petróleo. Al petróleo. Y pasa mucho en el mar, además. Estará al petróleo. Segundo strike, prevenidas para el robo de puntos, familia Márquez. Ale, dos respuestas todavía en el tablero o nos vamos para allá. Si se prendió muy rápido, ¿a qué líquido le cayó una chispa? ¿A la acetona? ¿A la acetona? ¿Estará acetona en el tablero? Es buena. ¡Acetona! Seguimos en el juego. Seguimos en el juego, Jesús. Venga, Jesús. Si se prendió muy rápido, ¿a qué líquido le cayó una chispa? ¿A la acera? A la acera. Ah, yo pensé que la acera estará. ¿A la acera? Tercer strike, oportunidad. Ahora sí, consejos a la capitana en voz alta. Al aguarrás. Aguarrás, qué específico tú. Charlie. Perdón, es el tíner con el que... Al spray para cabello. Ok. Igual el spray. Angie, capitana, nos queda una sola respuesta en el tablero. Te la pusieron difícil, ya lo sé. A mí no me veas así, yo solo conduzco este baile. Si se prendió muy rápido, ¿a qué líquido le cayó una chispa? Pues al spray, o sea, algo como líquido en spray, como, sí. ¿Estará al spray para peinar o despeinar a Angie? ¿No está? La familia Maza ya tiene 132 puntos. Estoy de acuerdo contigo. ¿Cuál era? ¿Cuál era? ¿Cuál había dicho acá? Tíner. Tíner. El spray para cabello. Spray para cabello. Vamos a ver cuál sí estaba la número cuatro. ¡Tíner! Ahí estaba. Dice, Oli, ni modo, no pasa. Bueno, están en cero, pero todavía la buena noticia es que vienen puntos al doble, triple. Y vamos, por dinero, no se vaya, yo regreso con dinerín. Ya estamos de regreso en 100 latinos, dijeron, el marcador hasta el momento. 132, la familia Maza. Muy bien. Cero puntos la familia Márquez. Pero no pasa nada, no pasa nada, porque además vienen puntos al doble, Charlie y Ale. Vamos a jugar. La mejor de las suertes, Ale y Charlie. Puntos al doble. Le preguntamos a 100 latinos, hay cinco respuestas principales en el tablero. Traten de darme la respuesta más popular. Si te piden que te bajes hasta que se pare, ¿sobre qué puedes estar? ¿Sobre el camión? Claramente, gracias, Charlie. Estará sobre un camión. Autobús, vamos de este lado. Muy bien. Excelente, es que la gente no entiende las indicaciones. Sergio, si te dicen, te bajas hasta que se pare, ¿sobre qué estás? El juego en las ferias, en Six Flags, en un parque de diversidad. Es muy buena recomendación, además estará en un juego de feria. Juego mecánico, muy bien. Angie, nada más escuché, ¡ay, ya voy yo! Si te piden que te bajes hasta que se pare, ¿sobre qué puedes estar? Una bicicleta. Sí, porque el movimiento que raspón estará, ¡una bicicleta! Primer strike, no pasa nada, Pepe. No te has dado cuenta todavía que te amo. Si te piden que te bajes hasta que se pare, ¿sobre qué puedes estar? Patineta. Una patineta, estará una patineta. Segundo strike, prevenidos para el robo de puntos, familia Maza. Charlie, otra vez te dicen, no se bajen hasta que se pare, ¿qué es? ¿Sobre un avión? Un avión, claro, puede ser. No, bueno, sí, preferentemente, no se bajen del avión hasta que se pare, por favor. Ahí está el avión, muy bien. Sergio, si te piden que te bajes hasta que se pare, ¿sobre qué puedes estar? En un tren, en el metro. En un tren o el metro, estará tren o el metro. Si es... Angie, es que siempre te dejan las difíciles, también ustedes, no sean abusivos. Si te piden que te bajes hasta que se pare, ¿sobre qué puedes estar? Puntos al doble. Aquí rompemos el cero, Angie. El metro. El metro. Está el tren, pero estará el metro. Tercer strike, consejos a la capitana, en voz alta. Carro, carro, del coche. Ok. Un coche. Un coche. Capitana, dijeron, es que de la dejan a ti más fácil, porque los tres te dicen lo mismo. Si te piden que te bajes hasta que se pare, ¿sobre qué puedes estar? Puntos al doble. Un coche. Un coche. Estará en el tablero. Un coche. ¡No está! Lo logró la familia Márquez. Ya tiene 144 puntos. Muy bien hecho, familia Márquez. Ahora, todavía queda una respuesta en el tablero. Vamos a ver cuál era. Una lancha. Una lancha. No sé, pero ahora sí. Vamos por 5 mil dólares. Sergio, Jesús, puntos al triple. A jugar. Mucha suerte, Sergio. Mucha suerte, Jesús. Puntos al triple. Le preguntamos a 100 latinos. Hay cuatro respuestas principales en el tablero. Traten de darme la respuesta más popular. Algo que pasa de generación en generación. Casi me lo rompen, Sergio. Un álbum de fotografías. El álbum de fotos estará álbum fotográfico. No está. Jesús, algo que pasa de generación en generación. Un reloj. Un reloj. Es muy buena. Estará un reloj. ¡Joyas! Muy bien. Venga, vamos de este lado, Jesús. Jesús, capitana, nos quedan tres respuestas. Si las contestan, hay muy buenas posibilidades. Vamos por 5 mil dólares. ¿Algo que pasa de generación en generación en una familia? Consejos. ¿Los consejos de la abuela? Puede ser, estarán los consejos. No estaba primer strike. Es que tenía dos, no puedo decir. Hubieras agarrado la otra, fíjate. Juan, puntos al triple. Algo que pasa de generación en generación. ¿Una herencia? ¿La herencia? No, hombre, la segunda ya se la gastaron. ¿Estará una herencia? Claro que no. Segundo strike, prevenidos para el robo. Ale. Las recetas de cocina. Esa es muy buena. Esa es muy buena. Estarán las recetas de cocina. Jesús, seguimos en el juego. Puntos al triple. Algo que pasa de generación en generación. ¿El apellido? Sí, ¿eh? Está tan obvio, está tan obvio que no lo había yo visto, fíjate. ¿Estará el apellido? ¡Apellido! ¡Ay, qué nefes que no sé, no sé! Te voy a decir algo. Te pasó lo mismo que le pasó a Angie hace rato. Entonces, ¿te toca ser la líder y llevarlos por 5 mil dólares o les damos chance a los marques? A ver. Puntos al triple. Y algo que pasa de generación en generación, tú puedes, Mel, tú puedes. ¿Una profesión? Híjole, puede ser, es buena. ¿Estará la profesión? Consejos a la capitana en voz alta. Las tradiciones. Los valores. Ojalá, Charlie, ojalá. Usos y costumbres. ¿Es en serio, chavo? ¿Por qué no la ayudan también? Angie, puntos al triple con esto. Vamos por 5 mil dólares. Algo que pasa de generación en generación. ¿Por cuál nos vamos, capitana? Este, tradiciones. Estarán por el juego. ¿Las tradiciones? Acaba de ganar la familia Márquez con 441 puntos. Muy bien. Limpiaron el tablero. Ahora sí, familia Maza, no van por 5 mil en este momento. Pero van a retar. ¿Quién va por el dinero rápido acá? Van Sergio y Angie. ¿A la van a aventar? Híjole, pues se avienta el ruedo porque trae suerte. ¿Se llevará el dinero Angie o no? No se vaya, yo regreso. ¿Es tu primera vez en el dinero rápido? Es mi primera vez. Es tu primera vez y estás emocionada, nerviosa. ¿Qué sientes esta primera vez Angie? Pues así como a mariposa en el estómago. Sí, ¿no? Como un algo raro, pero a la vez bonito. Muy bonito. Una primera vez bonita. Y además acuérdate que tienes 20 segundos en el reloj. Buscamos las cinco respuestas principales. Si te trabas con una, me dices. Paso. Si hay tiempo, volvemos al final. Bien. El tiempo corre cuando yo termino de leer la primera pregunta, no antes. Vista al frente, concentrada, mucha suerte. Gracias. ¿Estás lista? Sí. Mucha suerte, vamos por 5 mil dólares. Objeto con el que limpias una mancha del piso. Trapo. ¿Qué le puedes hacer a un autógrafo? Firmarlo. Algo que hay en una cerrajería. Llaves. Clase que tomas en un laboratorio. Química. Algo que no le puede faltar a un turista. Un mapa. Muy bien, venga ahí, vamos a ver. ¿Qué tal nos fue? Me gusta que contestaste muy rápido, aunque así haces el... Muy rápido. Ok. Hasta como yo conduciendo. Muy bien. Preguntamos, objeto con el que limpias una mancha del piso. Tú dijiste. El trapo, el trapo, el trapo. La encuesta dice... 31 puntos. Muy bien. Acuérdate que el promedio por respuesta son 20. 31 arriba del promedio. Muy bien. ¿Qué le puedes hacer a un autógrafo? Tú dijiste. Firmarlo. Claro, de famosa, de famosa. La encuesta dice... Cero puntos. Es que no le preguntamos a 100 latinos famosos. Ahí fue nuestro error también, yo creo. Algo que hay en una cerrajería. Tú dijiste. Llaves. La encuesta dice... 40. Bien. Bien, vamos arribita del promedio. Ok. Clase que tomas en un laboratorio. Tú dijiste. Química. La encuesta dice... 36. Bien. Ya pasó de la mitad, ¿eh? O sea, ya vas más de 100. Eso ya hiciste tu tarea hasta el momento. Ok, ok. Ya ayudaste a la familia. Ok. Y todavía te falta una y preguntamos. Algo con... Que no le puede faltar a un turista, tú dijiste. Ni a un turista ni a Dora, la exploradora. La encuesta dice... 15 puntos, 122. Muy bien, Angie pasa de este lado. Muy bien. Recibimos a Sergio de la cabina del baile. Sergio, mirad a tus espaldas, 122. Tu capitana Angie lo hizo muy bien. Eso quiere decir que te faltan solo 78 puntos y tenemos 5 mil dólares. Relájate. Siente las preguntas, disfrútalo, relaja el cuerpo, baila. Mmm, exacto, un perreo intenso. Hasta abajo, hasta que talle como perrito rascándose. Exactamente. Ahora, tienes 25 segundos en el reloj. Buscamos las 5 respuestas principales. Si te llegas a trabar con una, ¿me dices? Paso. Si hay tiempo, volvemos al final. Si me duplicas una respuesta, ¿vas a escuchar? Me tienes que dar otra respuesta. Muy buen baile. El tiempo corre cuando yo termino de leer la primera pregunta vista al frente. Concentrado, mucha suerte. Objeto con el que limpias una mancha del piso. Trapeador. ¿Qué le puedes hacer a un autógrafo? Subirlo a redes sociales. Algo que hay en una cerrajería. Llaveros. Clase que tomas en un laboratorio. Biología. Algo que no le puede faltar a un turista. Dinero. Muy bien, Sergio, venga. Vamos a ver qué tal los puestos. ¿Listo? Listo. Vamos con el dinero. Preguntamos. Objeto con el que limpias una mancha del piso. Tú dijiste. Trapeador. Trapeador es la respuesta número uno. Venga. La encuesta dice. 33 puntitos. Bien. Preguntamos. ¿Qué le puedes hacer a un autógrafo? Tú dijiste. Subirlo a redes sociales. La encuesta dice. Guardarlo o conservarlo era la respuesta número uno. Algo que hay en una cerrajería. Vamos por 45 puntos. Tú dijiste. Llaveros. La encuesta dice. 21. Muy bien. Ya ves, era la respuesta número uno que nos dio Angie. Clase que tomas en un laboratorio. Tú dijiste. Biología. Estamos a 26. Nada más. Y la encuesta dice. Clase que tomas en un laboratorio. Química. Era la respuesta número uno que también nos dio Angie. Algo que no le puede faltar a un turista. Una cámara. Era la respuesta número uno. La familia Márquez ya tiene 5 mil dólares. Vamos a ver si llegan a 10 mil. O la familia Márquez se lleva 5. No se vaya yo regreso. Ya estamos de regreso en 100 latinos dijeron. Y ahora sí. La familia Márquez ya tiene 5 mil dólares. Vamos por los 10, capitana. Vamos por los 10. Vamos por los 5. Aunque sea. No, o sea, ya también les toca. Melisa, pónganse las pilas. ¿Están listas? Sí. Si ustedes están listas, yo estoy listo. Capitanas, a jugar. Ay, mucha suerte, ánimo. Sí, ya, como ya tiene 5 mil dólares en su familia, ya llegó bien confiada. Pregúntame lo que quieran, traigo todas las respuestas. Le preguntamos a 100 latinos. Hay 5 respuestas principales en el tablero. Traten de darme la respuesta más popular. ¿Excusa que puedes dar para no ayudar con la mudanza? Mel. Me duele la espalda. Me duele la espalda. Estará, joder, me encantaría, pero me duele la espalda. Me duele la espalda. Muy buena. Se ve que te ha pasado. Es que me acabo de mudar. Se ve que acabas de aplicar el de, ah, híjole, me encantaría ayudar. Me acabo de mudar y si no, es que te ayudaría. Te ayudaría porque me duele la espalda. Juan, excusa que puedes dar para no ayudar con la mudanza. Tengo que ir a pagar al cajero. Tengo que ir a pagar al cajero. Estará, es que tengo que ir a pagar al cajero. Oye, pero en el cajero sacas dinero. Imagínate lo que tengo que hacer yo. Y tengo que ir a pagarle. Primer strike. Ale, excusa que puedes dar para no ayudar con la mudanza y quedarte tranquilita. Tengo que ir a trabajar. Me encantaría, pero tengo que ir a trabajar. Estará, oye, pero es domingo. No, el patrón anda, pero insoportable. Estará, tengo que ir a trabajar. Tengo trabajo, excelente. Jesús, excusa que puedes dar para no ayudar con la mudanza. Estoy enfermo. Estará, estoy enfermo. Me siento mal, muy bien. Melisa, te acabas de mudar. Nos quedan las cuatro y las cinco. ¿Qué otras excusas o te dieron a ti para no ayudarte con la mudanza? No tengo tiempo. Híjole, es que no tengo tiempo. Me está dando bien apretado ahorita. Sí, sí. No tengo tiempo. No tengo tiempo, muy bien. Juan, nos queda la número cinco, Johnny. Johnny, excusa que puedes dar para no ayudar con la mudanza. Salirte con la tuya. Yo te digo dónde acomodes. Ah, tú eres director de obras. Yo acomodo. Estará, yo te digo cómo acomodar mejor. Segundo strike, pero venimos para el robo de puntos. Ale. Estoy cansada. Estoy cansada. Esa es muy respetable. También estará, estoy cansada. Tercer strike, consejos a la capitana en voz alta. No tengo con quién dejar a los niños. Esa es muy buena, ¿eh? Tengo que estudiar para un examen. Ok. Tengo que estudiar. Angie, ya te dieron buenos consejos la familia. No, te voy a matar. La familia de los cinco mil dólares. Quedan una sola. ¿Excusa que puedes dar para no ayudar con la mudanza? Tengo que cuidar a los niños. Tengo que cuidar a los niños. Es que me encantaría, pero tengo que cuidar a los chilpayates. No está. La familia Maza ya tiene 69 puntos. Yo también tengo la duda. ¿Cuál habían dicho también? Estudiar. Tengo que estudiar. ¿Cuál estará en la número cinco? La destapamos. Tengo hernia. ¿Quién dice? Sí. ¿Quién dice que tiene una hernia? Miles también. ¿En serio? Yo conozco una. ¿Ves? ¿Tú fuiste la que dijo lo de la hernia o qué? No, no, no. ¿Para ayudarle a él? Exacto, exacto. Ahora sí vienen Pepe y Juan a jugar. Mucha suerte a ambos. No se vayan a herniar, ¿eh? Le preguntamos a 100 hombres. Las cinco respuestas principales están en el tablero. Traten de darme la respuesta más popular. Completa la frase. Mi esposa nunca quiere dormir. ¿Pepe? Desnuda. Desnuda. ¡Pepe! No puede ser. Estará. Mi esposa nunca quiere dormir desnuda. Ahí está, pero no es la principal, Juan. Completa la frase. Mi esposa nunca quiere dormir... Sin darme un beso. Tú eres un tierno. ¿Estarás sin darme un beso? No está. Nos vamos de este lado con la desnudez. Muy bien, Charlie. Completa la frase. Le preguntamos a 100 hombres. Mi esposa nunca quiere dormir... ¿Sola? Sola, esa es buena. Estará sola. Sola, la número uno. Muy bien. Y está bien que la gente duerma sola de vez en cuando. A veces uno anda muy pedorro. Sergio, completa la frase. Mi esposa nunca quiere dormir... Sin desmaquillarse. Sin desmaquillarse. Y eso es importante porque ¿qué daño hace? ¿Estará sin desmaquillarse? No está. Primer strike. Angie. ¿Qué habrán dicho los caballeros cuando les dijimos? Completa la frase. Mi esposa nunca quiere dormir... Eh... Sin... Sin rezar. ¿Sin rezar? O sea... ¿Besas primero y luego te duermes? Sí. Hay que hacerlo. Estará... ¿Sin rezar? ¿Sin rezar? Primer strike. Prevenidos para roba de punta. No, y raro que no estuviera ahí porque yo también igual que... O sea, 100 mexicanos dijeron mexicanos. No, de los verdaderos, pero es otro programa, latinos. Ah, sí, cierto, digo... Pepe, completa la frase. Mi esposa nunca quiere dormir... Sin ver la telenovela. Sin ver la novela. Estará sin ver la novela, tal vez. Tercer strike. Consejos a la capitana en voz alta. Sin el delicioso. ¡Qué bonito! Sin el delicioso. Sin tener sexo. ¡Ay, hijo, papá! ¿Por qué sufres? Completa la frase. Mi esposa nunca quiere dormir... Sin tener sexo. Sin hacer el delicioso, dice la capitana, estará en el tablero. Sin sexo. La familia masa ya tiene 111 puntos. Vamos a ver cuáles sí estaban, que nadie contestó. La número cuatro. Abrazada. Claro, nunca quiere dormir de cucharita. La número dos. ¿Conmigo? No, bueno, pues ya sepárense también ustedes. Ahora sí vienen Charlie y Ale a jugar. Mucha suerte, Ale. Mucha suerte, Charlie. Recuerden que son puntos al doble. ¿Están listos? Yo no, porque se me perdió mi tarjetita. No se vaya, yo regreso. Ahora sí, ya la encontré. Puntos al doble. Le preguntamos a 100 latinos. Hay cuatro respuestas principales en el tablero. Traten de darme la respuesta más popular. Si se te metió en los pantalones, ¿qué insecto te hizo gritar? Ale. Una abeja. Una abeja estará. Una abeja en los pantalones. Si está, no es la principal, Charlie. Si se te metió en los pantalones, ¿qué insecto te hizo gritar? Una mosca. Una mosca, ¿estará una mosca? No está, nos vamos de este lado. Muy bien, familia Maza. Jesús, te repito la pregunta, puntos al doble. Si se te metió en los pantalones, ¿qué insecto te hizo gritar? Una culebra. Ay, la culebra. ¿Es un insecto? ¿Estarán una culebra? No está, no es un insecto, no es un insecto. Melisa, nos quedan las tres más populares en el tablero, Capitana. Si se te metió en los pantalones, ¿qué insecto te hizo gritar? Una araña. Ay, una araña estará. Una araña. Ahí está la número uno, muy bien. Juan, queda la dos y la tres, puntos al doble. Si se te metió en los pantalones, ¿qué insecto te hizo gritar? Una cucaracha. Ay, qué asco estará. Una cucaracha. Cucaracha, muy bien. Ale, si la contestas correctamente, tenemos los puntos al doble y la familia Márquez sigue en ceros. Si se te metió en los pantalones, ¿qué insecto te hizo gritar? Una hormiga. Una hormiguilla estará, puede ser una hormiga roja, claro, estará una hormiga. La familia Márquez tiene 299 puntos. Seguimos en ceros, pero familia Márquez podrían llegar a muerte súbita. Vienen puntos al triple. Sergio, Jesús, a jugar. Mucha suerte. Puntos al triple. Le preguntamos a 100 latinos. Hay cuatro respuestas principales en el tablero. Traten de darme la respuesta más popular. Además de para Halloween, ¿para qué se disfraza mucha gente? Jesus. Para una fiesta. Para una fiesta, puede ser una fiesta. Fiesta, la número uno. Uf, qué dominio, qué dominio. Familia Márquez, ¿podrían ir ahora por sus primeros 5 mil dólares? Mel. Además de para Halloween, ¿para qué se disfraza mucha gente? Puntos al triple. ¿Para tener sexo? Sí, claro. O sea, se disfraza, la enfermera. No, yo he sido enfermero 200 veces. Vengo a ponerle la inyección, dice uno. A ver la paciente. Para tener el delicioso. Ahí está, Dios mío, muy bien. Juan, nos quedan las dos y las tres. Puntos al triple. Además de para Halloween, ¿para qué se disfraza mucha gente? Para pedir dulces. Para pedir dulces, aunque no sea Halloween. ¿Estará para pedir dulces? Primer strike. Vámonos tranquilos. Ale, quedan todavía dos respuestas en el tablero y un solo strike. Son puntos al triple. Además de para Halloween, ¿para qué se disfraza mucha gente? Para el día de la primavera. Claro, que de abejita, que de florecita, que de Benito Juárez. Depende, ¿no? Porque la época estará para el día de la primavera. Para un desfile, muy bien. Ya está englobado todos los desfiles, no solo el de primavera. Jesús, una respuesta en el tablero nada más. Y vamos por 5 mil dólares. Déjame disfrutar este momento. No, también. Puntos al triple. Además de para Halloween, ¿para qué se disfraza mucha gente? Te escuchamos, Jesus. Para una pastorela. Es buena, es buena. Estará por el juego. Para una pastorela. ¡Puntos al triple! Acaba de ganar la familia Maza con 596 puntos. Cero en esta ronda, pero no les fue mal también, oye. No, no, bien. Capitana, excelente papel que hiciste. Sí, sí, bien. Los llevaste a la gloria en su momento. Y después les dijiste, Sergio, mete el gol. Exacto. Despedimos con 5 mil dólares a la familia Márquez. Pepe, Charlie, Sergio, gracias. Tú no te me vayas, por favor. Aquí quiero despedir el programa contigo. Felicidades por el dinero. Pero ahora, de mi lado derecho, familia Maza, ¿ya decidieron quién va a ir por los 5 mil dólares? Sí. ¿Quién será? Las grandes mujeres. Las damas. ¡Ay, qué nervio! Melisa y Ale van por 5 mil dólares. ¿Se los llevarán? Yo digo que sí, no se vaya, yo regreso. ¿Estás bien, Melisa? ¿Estás bien? No, no estoy bien. Porque te noto alterada, te noto como de... ¿Qué está pasando? Estoy muy nerviosa. Muy nerviosa. No pasa nada, pero no pasa nada. Esto es muy padrísimo. Lo vas a disfrutar muchísimo. Y si la riegas, te vas a acordar, pero toda tu vida. No, y me van a recordar toda su vida. No, no pasa nada. Venimos a divertirnos y a ganar 5 mil dólares. Recuerda que tú tienes 20 segundos en el reloj. Buscamos las cinco respuestas principales. Si te trabas con una, ¿me dices? Paso. Si hay tiempo, volvemos al final. El tiempo corre cuando yo termino de leer la primera pregunta. Ok. Vista, concentrada, mucha suerte. Venga, Mel. Algo que algunos hacen cuando hay luna llena. Cortarse el pelo. ¿Qué piensas si alguien no sonríe al saludar? Que está enojado. Menciona un tipo de vino. Tinto. ¿Qué puedes ver en una brújula? Las direcciones. ¿De qué deporte podrías coleccionar tarjetas? Eh, de... Fútbol. Ok, muy bien. Venga, venga, venga. Preguntamos. Algo que algunos hacen cuando hay luna llena. Tú dijiste. ¿Cortarse el pelo en serio? Es que sí. Es que sí. O sea, te crece mejor. Por la vibra. Ah, por la vibra de la luna llena. Sí, se sabe. Se sabe. La encuesta dice... Nueve. ¡Wow! Por lo menos hubo nueve que pensaron lo mismo. Te juro que pensé que sería un cero. La verdad, yo no me sabía esa de cortarse el pelo. Perdóname. Bueno, limpiar cuarzos. Ándale. Pues ya, ahora sí, dime las que quieras. Sí. ¿Qué piensas si alguien no sonríe al saludar? Tú dijiste. Está enojado. Sí. Típica gente. Amargado. Amargator. La encuesta dice... Cuarenta. ¡Puf! Te ayudó bastante. Te salvó. Te salvó. Menciona un tipo de vino. Tú dijiste. Tinto. La encuesta dice... Treinta y ocho puntos. Muy bien. No más nada mal, ¿eh? ¿Qué puedes ver en una brújula? Tú dijiste... Direcciones. Ah, entiendo esto. ¿A qué te refieres? Puntos cardinales. Ok, a los puntos cardinales. Las direcciones... Dirección para allá, dirección para allá y dirección para allá. Puntos cardinales ponemos en la pantalla, por favor. La encuesta dice... ¡Eso! Cuarenta y dos puntos. Ciento veintinueve. Ya, ya te puedes sentir tranquila. Por lo menos ya hiciste la tarea. Qué paz, ¿no? Qué paz. Y por último, preguntamos. ¿De qué deporte podrías coleccionar tarjetas? Tú dijiste... Fútbol. ¿Cuál? Pues... Pues vámonos por americano. ¿Y por qué me haces...? Pues vámonos por americano. Pues vámonos por americano. Ponemos americano. La encuesta, ¿estás lista? Sí. La encuesta dice... ¡Diezinueve! ¡Wow! ¡148! Muy bien, Mel pasa de este lado. Viene Ale de la cabina del silencio. Te tengo no buenas, muy buenas noticias. Te faltan solamente cincuenta y dos puntos. ¡Wow! Tus capitanas hicieron muy buen trabajo, las de ambas familias. Pero ahora te toca a ti ganar el dinero. Ok. Venga, ¿estás lista? Lista. Vamos por cinco mil dólares, Ale. ¡Ay! Ok. Recuerda que tienes veinticinco segundos en el reloj. Buscamos las cinco respuestas principales. Si te trabas con una, ¿me dices? Paso. Si hay tiempo, volvemos al final. Si me duplicas una respuesta, escucharás... Y me tienes que dar otra respuesta. Ok. El tiempo corre cuando yo termino de leer la primera pregunta. Perfecto. Vista al frente, concentrada. Vamos por cinco mil. Por favor, llévatelo. Vamos, vamos. Por favor. Me están estorbando mucho ese dinero en el pantalón. Ya llevo. No le hacen, no le tú ponlo. Preguntamos. Algo que algunos hacen cuando hay luna llena. Irse de paseo. ¿Qué piensas si alguien no sonríe al saludar? Que está triste. Menciona un tipo de vino. Blanco. ¿Qué puedes ver en una brújula? Flechas. ¿De qué deporte podrías coleccionar tarjetas? Soccer. Muy bien. Muy bien. Vamos a ver qué tal te fue. Vamos por 52. Solo 52. Preguntamos. ¿Estás lista? Lista. Algo que algunos hacen cuando hay luna llena. Tú dijiste. Irse de paseo. Si hay como esa modita de, ah, luna llena, saquen las maletas. Una cenita romántica. Una cenita romántica. Ya te entendí. A la luz de la luna llena. Seguro. La encuesta dice. Cero puntos. ¡Uy! Salir a contemplar la luna era la número uno. También salir a tomarle fotos. Muchos lo hacen. ¿Qué piensas si alguien no sonríe al saludar? Tú dijiste. Está triste. Pues no sonríe. Está triste. La encuesta dice. ¡Uy! Cinco puntos. Está enojado. Era la número uno. ¡Ay, Dios! Muy bien, Mel. Ok, venga, venga, venga. ¿Qué piensas? Digo, menciona un tipo de vino. Tú dijiste. Blanco. Pues si no es tinto, también puede ser blanco. La encuesta dice. ¡27 puntos! ¡Bien! Solo nos faltan 20. Tinto era la número uno. Muy bien, Mel. Venga, venga, venga. ¿Qué puedes ver en una brújula? Tú dijiste. Vamos por 20, vamos por 20. La encuesta. Bueno, puntos cardinales, la verdad, era la número uno. Ahí se ve, con muchos puntos. Pero flechas puede ser. ¿Estás lista? La encuesta dice. ¡21! ¿De qué deporte podrías coleccionar tarjetas? Soccer también era la número uno. ¿Cuál, cuál? Soccer, la número uno que también nos dio Ale. El dinero era de ustedes y ya tiene la familia Maza. ¡5 mil dólares! Agradecemos a Angie y a Melissa. No se pierdan también su programa que yo lo amo. Y también vayan a los shows, por favor. Queremos regresar a los shows. Yo soy Mau Nieto. Esto fue 100 Latinos dijeron. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.